hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelados para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien estén donde estén hoy les traigo una noticia bastante importante van a hacer un balance total un nerfeo que a más de uno le va a padecer mal y un bufeo que a mucha gente pues lo le va a sorprender y va a decir bueno esto está súper bien entonces les advierto que todos estos cambios todavía no son definitivos primero pasan por el test server y luego es que vienen al servidor del juego pero casi siempre estamos acostumbrados que cuando hacen estos anuncios es que la cosa va a cambiar sí porque si vamos a comenzar con lo que más me llama la atención que es que van a introducir un nuevo robot y una familia nueva de armas de largo alcance yo tengo la información acá no sé si todo el mundo ya vio esto pero bueno fíjense el robot se va a llamar jagger si aquí tengo el nombre jagger va a ser un robot tipo araña así de cuatro patas va a tener un arma integrada de largo alcance súper bien y aparte de todo va a tener un escudo a ejes pues súper bien con eso dice acá dice ojo esto lo que dice acá no lo he probado ni nada por el estilo que va a tener una gran movilidad no sé si es que va a escalar paredes no sé es que si va a tener en la velocidad alta así aquí dice que va a tener una alta movilidad espero que no sea como él las arañas normales lo que es el weyland y estas arañas que en verdad que son muy lentas espero que no sean así aquí dice que tiene la capacidad de posicionarse y escapar rápido si así lo necesita vamos a ver de qué va la habilidad la habilidad se llama modo sniper el robot se pone lento se detiene sí y activa un arma integrada quinética así y un escudo a ejes el escudo a ejes es especial pues ellos cuando dicen que es especial es que va a ser diferente que a los demás escudos a ejes este al parecer va a ser impenetrable contra cualquier tipo de arma entonces cuando éste active su habilidad activa el escudo a ejes va a ser impenetrable pues me parece bien porque creo que este robot apunta a ser otro mata titanes quizás quizás apunta a eso por el rango del arma integrada y porque su escudo va a ser impenetrable vamos a ver la durabilidad de este robot va a ser 126 mil nivel 8 el escudo va a tener una durabilidad de 69 mil no sé por qué tiene durabilidad el escudo si es impenetrable pero bueno el arma integrada va a tener un alcance de mil metros ojo con eso va a ser un alcance brutal y el daño que va a ser esa arma es el 12 mil la habilidad el tiempo de recarga va a ser de nuevo desde nueve segundos entonces puede estar interesante esta es este robot va a salir a la par que con las armas nuevas entonces las armas nuevas yo les había compartido una persona comunidad que se llamaba bol la pesada pero no se llama es gos la pesada la mediana se va a llamar weber y la liviana se va a llamar bolt el alcance de estas armas aquí dice en general si 800 metros el tiempo que carga va a ser nueve segundos bastante elevado sin verdad que es hacerle daño a los titanes el daño en nivel 8 de la pesada es de 9500 de la mediana 7000 y de la liviana 4600 4700 está bastante bien y lo que más me llama la atención acá fíjense lo que dice es que va a ignorar la resistencia de todos los robots ojalá que dijera que que le va a producir más daño a los titanes porque así yo diría bueno estas armas van a cumplir la función de atacar a los titanes pero si estas armas van a cumplir la función de volver nada a los robots pues lo veo como que algo que no no me gusta mucho vamos a ver esta este es el robot vamos a analizarlo rápidamente el anclaje yo le veo dos armas pesadas fíjense está la pesada la gas está la weber la mediana y este la bol la liviana entonces basándome en el dibujo esta va a ser este robot va a tener dos anclajes de arma pesada y aquí arriba el arma integrada que va a ser como una especie de cañón este robot promete si en verdad va a tener una muy buena movilidad si quizás nos sorprendan y escala paredes pues me parece que este robot está súper súper bien ojalá que pues no 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 decepciones con eso de la velocidad y la movilidad es lo que a mi punto pues me parece que este robot vendría bien con la actual meta de la un min pues vendría bien tener un sniper y hacerle frente a los titanes que vuelan si vamos a ver bueno ya les mostré esto vamos a ver algo aquí que es el merfeo y el bufeo que van a hacer esto es información sacada yo también me la vieron en el grupo de youtubers oficiales también la tengo pero yo estoy sacando el disco así que los invito a que se unan al disco urgente aquí están siempre publicando todo lo nuevo para que ustedes estén al tanto aquí dice que vamos a hacer un balance un rebalance experimental bastante grande ellos ellos explican que la meta actual está dominada por el corto alcance si el tipo de habana con store que se te acerca aquí dice se te acerca tema terapio y luego huye bueno eso es lo que es la realidad y del juego actualmente todo el mundo usar rabanas yo estoy participando en un torneo mk2 está súper bien el torneo me parece súper divertido lo que no me parece bien es que el torneo se va a ganar simplemente que por la capacidad de que cuantos habanas tengas en tu hangar y el nivel de los titanes eso es esa es mi opinión general eso es otro tema y bueno aquí dice que pues ahí pues no no hay mucha táctica que digamos en ese estilo de juego quien darle oportunidad a otro tipo de estilo de juego a otro tipo de combate a otro tipo de armas es lo que ellos explican acá algo relevante que tienen que saber es que actualmente el activo y la pulsa tienen un fallo un box ellos lo van a acomodar para que sepan creo que la pulsa no es precisa después de los 500 metros y la crío ya no hace el mismo daño cuando congela entonces ese ese fallo lo van a acomodar aquí lo dicen muchos ítems van a sufrir un nerfeo significante y otros van a sufrir un bufeo también significante vamos aquí abajo para ver las cosas ya como son el mender va a tener una duración de la habilidad se la van a bufear de tres segundos a 6 un 100% la velocidad que no tengan habilidad activa va a pasar de 70 a 90 kilómetros un 30 por ciento de bufeo y la resistencia cuando tienen habilidad activa pasa de 50 por ciento a 70 va a tener un buceo de 20 por ciento súper bien por los que tengan vender yo tengo vender en mi cuenta liga oro súper bien el weyland va a tener una capacidad de sanación de 15 por ciento más un buceo el tir va a tener un 20 por ciento más de sanación un buceo el hades va a tener en su arma integrada si va a tener un 15 por ciento más de daño un buceo y la vida va a tener un 15 por ciento más o de buceo las lanzallamas la ember igniter y la blaze va a tener un 5 por ciento más de daño pues súper bien me parece que estas armas casi no mucha gente las gusta la ignater la igniter sí pero las otras no la redeemer va a tener 5 por ciento más de daño y su mecánica de disparo va a cambiar a la tarán o sea va a disparar igual como la hace la tarán la tarán por su parte va a tener 5 por ciento más de daño ojo con esto la cual que la toma dice la núcleo va a tener la precisión aumentada quiere decir que la ellos quieren que estas armas se vuelvan meta en el juego porque ya hacen demasiado daño ya son efectivas y si van a ser más efectivas pues la gente la va a usar sí porque si la árboles la balista y la atribucha armas de largo alcance van a tener 10 por ciento más de daño el fenwin va a tener un 5 por ciento más de velocidad cuando tenga la habilidad activa el bulwark va a tener 5 por ciento más de durabilidad del escudo aegis este cambio es el que más me llama la atención la wasp yo hice un vídeo de esta arma y hacía mucho daño el intervalo de disparo va a disminuir de 0.8 segundos a 0.5 quiere decir que va a disparar mucho más rápido y aparte la capacidad de la munición va a pasar de 5 tú antes hacía 5 disparos ahora vas a hacer 12 pues súper súper esta arma va a quedar súper bufiada yo apenas esto cambie lo más seguro es que me la coloque porque hace falta y le hacen un muy buen daño a los aumentos la steam va a tener 10 por ciento más de daño y 10 por ciento más de daño corrosivo la avalancha va a tener 15 por ciento más de daño y su capacidad de munición pasa de 12 misiles a 16 súper bien la ion va a tener un aumento de 10 por ciento de daño el gavanna ojo con esto la durabilidad va a tener 10 por ciento menos creo que debería de tener un 30 por ciento menos de durabilidad en mi opinión la habilidad la educación de la habilidad va a tener un segundo menos esto está algo bien y ya no va a poder continuar ni capturar balizas cuando tenga la habilidad activa pues eso ya lo sabíamos súper bien ahora esto si no le veo que haga necesidad a la jun le van a bajar dos segundos a la habilidad y al daño que hace el arma integrada cuando vuela va a tener menos 20 por ciento me pueden dejar ustedes sus opiniones acerca del audio creo que al audio no le hacía falta de esto esto lo va a sacar de cualquier tipo de meta en el juego yo tengo un audio lamentando mucho en mi cuenta liga de oro pero bueno yo lo voy a seguir utilizando porque qué más el lees va a tener una duda la durabilidad de va a tener una duración una duración de menos dos segundos creo que alis tampoco le hacía falta esto porque cualquier robot le puede hacer frente actualmente creo que pues inclusive cuando salen los titanes lo destruye muy fácil y hoy con la con el anuncio del hog ya activo en el servidor yo lo tengo y he matado muchos lees con la habilidad activa entonces me parece que no le hacía falta la venger ojo con esto le van a disminuir el 20 por ciento yo creo que esto se debe al módulo o over drive es lo que yo presumo que esta arma sigue siendo muy efectiva y ellos quieren sacarla de la meta la viper va a tener 10 por ciento menos de daño tampoco estoy muy de acuerdo con esto la estor va a pasar las partículas que dispara van a ser en vez de 8 van a ser 6 pues me parece tampoco necesario pero bueno y lo que más me dolió las parlas coach y la calamity van a tener 15 por ciento menos de daño y 15 por ciento menos de capacidad de munición esto en verdad que me decepcionó porque yo utilizo las escorts las spars y la calamity entonces me parece súper mal eso el fake shift ya no va a poder controlar ni capturar balizas cuando está activo bueno gente esto es lo que se viene en el test server acuérdense que todos estos cambios no son 100% seguros hay que probarlos hay que llenarla el formulario y luego ver qué es lo que sucede cuando vengan los cambios al servidor yo los invito a que descarguen el tercero lo jueguen lo prueben y llenen el formulario para que ustedes sean partícipes de todos estos cambios también les recuerdo que si quieren estar al tanto de lo que sucede en el war robots estén vinculados a este disco oficial para que pues estén al tanto de todas las noticias nos vemos en un próximo episodio gente bye bye no 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 no